Mónica y yo decidimos, cuando nos enteramos que ellos se quedaban solos, agarrar la rinda de todo, a pesar de que no teníamos un centavo, pero los queremos. Yo hace 11 años que trabajo acá. Hay abuelos que hace muchos años que están conmigo y son como mis abuelos, mi papá. Hoy estamos igual, estamos exactamente igual, con la diferencia es que ya municipalidad, Ministerio de Salud no pueden venir a hacer más nada acá. Esto es un hogar cerrado, con nueve abuelos adentro, a cargo de dos empleadas. La gente nos dio una mano increíble. Uno a veces dice que está solo y sin embargo la gente es... hay gente buena, todavía hay gente buena en la calle. Ellos están bien, que es lo más importante. Ellos están bárbaros. Los familiares nos dijeron, yo te conozco hace mucho, amón igual, sé cómo sos y sé que mi mamá o mi papá o mi familia no puede estar mejor que con ustedes, o sea que al lado de ustedes vamos a estar hasta el último día. Vamos a luchar para conseguir donde ustedes puedan estar tranquilas, sea acá o en otra parte, no importa, luchamos por estar acá porque es la casa que ellos quieren. Acá vivimos, acá no hay turnos, acá no firmamos ni entrada ni salida. Acá estamos. Cada vez que tenemos que abrir la puerta, Patricia, Mónica, siempre estamos acá. No, no, nunca van a faltar. Nunca van a faltar. Los abuelos están bien. Que la gente sepa que los abuelos están bien. Están bien cuidados, están bien resguardados y tienen protección y tienen quien nos cuide. ¿Y la familia también dando una mano, colaborando como siempre con la cocina y ese tipo de cosas? Sí, sí, la familia nuestra, sí, a full, olvídate, mis hijas, el esposo, los hijos de ellas. Acompañan los abuelos, viste, por ahí vienen mis nietos con las tablets, les enseñan a usar las tablets, nada que ver. Con los spinners, el otro día estuvieron jugando con spinners. Ah, juguetes que ni yo conozco, están conociendo ellos a los 90 años. Vino un peluquero, les cortó el pelo, les tiñó, les pintó las uñas a las mujeres. Vinieron unos chicos que se llamaban los Paya Amigos, que eran re lindos, la pasaron re bien. Todas esas cosas que sean para entretenerlos a ellos. Vino un muchacho a cantar también a Don Noren, divino, que a ellos les encanta la música, les encanta que vengan a compartir un rato con ellos. Eso, las puertas están abiertas para todo lo que quieran venir. Estamos tranquilos, mientras no nos venga a molestar nadie del gobierno, no queremos a nadie. Porque en su momento, cuando la Defensoría del Pueblo vino acá, nosotros le abrimos las puertas. Yo les mostré el lugar, les mostré las falencias que había, las que no había, les expliqué que necesitábamos que nos ayudaran y lo único que hicieron fue clausurar el lugar que lo consiguieron. El lugar lo clausuraron y nosotros igual nos quedamos con los abuelos y seguimos acá. Porque nuestra intención es seguir al lado de los abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!